Hola a todos. En este vídeo, hablaremos sobre los 8 alimentos que pueden ayudar a limpiar y desintoxicar tu hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo, y es responsable de desintoxicar el cuerpo de sustancias dañinas. Estos alimentos pueden ayudar a apoyar la salud de tu hígado y mejorar su función. Comencemos. Número 1. Ajo. El ajo es un alimento rico en compuestos de azufre que ayudan a activar las enzimas en el hígado que eliminan las toxinas del cuerpo. Número 2. Remolacha. Las remolachas contienen betalainas, que son compuestos que ayudan a proteger el hígado de las toxinas y mejorar la función hepática. Número 3. Té verde. El té verde es rico en antioxidantes que pueden ayudar a proteger el hígado de los daños causados por los radicales libres y mejorar la función hepática. Número 4. Aguacate. Los aguacates contienen una sustancia llamada dutatión, que es importante para la salud del hígado y ayuda a protegerlo de los daños causados por los radicales libres. Número 5. Zanahorias. Las zanahorias son ricas en beta-caroteno y otros nutrientes que pueden ayudar a mejorar la función hepática y proteger el hígado de los daños causados por las toxinas. Número 6. Manzanas. Las manzanas son ricas en pectina, una fibra soluble que puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo y mejorar la función hepática. Número 7. Hojas verdes. Las hojas verdes, como la espinaca y la col rizada, son ricas en clorofila, que puede ayudar a desintoxicar el hígado y protegerlo de los daños causados por las toxinas. Número 8. Limón. El limón es rico en vitamina C, que es importante para la función hepática y puede ayudar a eliminar las toxinas del cuerpo. Y ahí lo tienen. Estos 8 alimentos pueden ayudar a limpiar y desintoxicar tu hígado y mejorar su función. Asegúrate de incluirlos en tu dieta regularmente para mantener un hígado sano y fuerte. Recuerda también que una dieta saludable y equilibrada, combinada con ejercicio regular y descanso adecuado, puede ayudar a mantener todo tu cuerpo en buena salud. Gracias por ver.